El Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarán Pertenecí al Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarán rama femenina de la familia religiosa del Verbo Encarnado por 30 años Ingresé en el Instituto el 10 de mayo del año 1992 Hice mis primeros votos en abril del año 1993 e hice mis votos perpetuos el 19 de noviembre del año 1995 Desde los inicios participé en el ejercicio del gobierno cuando tenía 23 años estando en segundo año del estudiantado donde fui vedel fui miembro del Consejo General en ese momento la Superiora General era la Madre María de Itatí En el año 1995 participé del Congreso de Formación y allí fui elegida como Vicaria General del Instituto cargo que ejercí hasta el año 1998 En el año 1996 me trasladé junto a la Superiora General Madre María de la Providencia a Roma y en el año en ese mismo año en septiembre de ese año comencé junto con la hermana María de Fátima los estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Lateranense estos estudios los finalicé en febrero del año 1999 y ese mismo año me trasladé a Argentina para ejercer el cargo de Superiora del estudiantado de Argentina en San Rafael Mendoza luego hice una experiencia de vida contemplativa y finalmente después de haber discernido que no era mi vocación fui destinada a Estados Unidos a la provincia Inmaculada Concepción estuve en Estados Unidos desde noviembre del año 2000 hasta enero del año 2004 en ese año fui destinada como Superiora a la primera comunidad que tuvimos en Canadá y estuve en Canadá hasta el año 2006 en el que fui destinada como Superiora a la nueva comunidad que se abriría en el norte de Holanda en Halo estuve en Holanda seis años y ejercí como Superiora durante dos periodos en enero del 2006 fui destinada a Tierra Santa y estuve un mes y medio aproximadamente en Belén y luego para tramitar mi visa estuve un mes aproximadamente en Jordania una vez que recibí la visa recibí el destino para la comunidad de Tel Aviv estuve en Tierra Santa en Israel hasta el año 2014 en el que se me pidió que fuera como encargada de la comunidad de la Franja de Gaza allí permanecí durante dos años y medio y en el año enero del año 2017 fui trasladada a Italia para ser parte de la comunidad que se abriría en Magenta Milán y que atendería un proyecto destinado a la devoción de Santa Llana Vereta Mola durante mi estadía en Italia estudié la licencia en bioética en el Ateneo Regina Apostolorum finalicé mis estudios en julio del 2020 y fui destinada nuevamente a la provincia de la Inmaculada Concepción en la provincia de la Inmaculada Concepción ejercí como superiora local de la comunidad de Peterborough en Canadá donde estuve durante un año luego de esto pedí autorización para ir a mi casa ya que mis padres están ancianos y mi papá sufre de demencia senil por lo tanto tenía la necesidad la gran necesidad de poder asistirlos cabe aclarar en este caso que yo pedí permiso para ausentarme durante un año porque mis padres no tenían quien los cuidase y se me nevó el permiso para estar con ellos se me otorgó solamente el permiso para estar durante dos meses y luego regresar a la misión finalmente en noviembre del año 2022 pedí la dispensa de mis votos y salir del Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarán luego de un periodo de varios meses de oración discernimiento y también de investigación de la situación por la que estaba pasando el Instituto de las Servidoras y por otro lado consultando y discerniendo mi propia situación que a continuación voy a relatar recibí la dispensa de los votos en diciembre e inmediatamente hice votos privados y desde hace ya más de un año estoy viviendo en la casa de mis padres asistiendo a mis papás ancianos y enfermos vivo como laica consagrada ya que mi vocación en ningún momento ha sufrido detrimento de todo lo que me ha pasado y desde ese momento lo que yo más busco es poder dar a conocer a las personas de buena voluntad algunas de las cosas que están pasando en la familia del Verbo Encarnado que se ocultan que se niegan y que tanto mal le están haciendo a tantas personas en segundo lugar quisiera describir lo que es la realidad de la familia religiosa del Verbo Encarnado fue fundada en Argentina en San Rafael por el padre Carlos Miguel Buena consta de la rama masculina que es el instituto del Verbo Encarnado y la rama femenina las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará también cuenta con una tercera rama que es la rama laical llamada tercera orden el instituto del Verbo Encarnado y las servidoras del Señor son una realidad misionera que asiste en muchos países del mundo y que tiene misiones verdaderamente importantes puedo decir con toda honestidad que he conocido a muchos religiosos de gran generosidad que se entregan en cuerpo y alma a la evangelización incluso yendo a lugares peligrosos en donde no dudan en permanecer para ayudar a las personas sin embargo la familia religiosa también cuenta con otra realidad que es la de las personas que la gobiernan tanto a la rama masculina como a la rama femenina existen personas sacerdotes que desde hace 30 años se encuentran ejerciendo cargos de gobierno o influyendo en el desarrollo de los gobiernos a través de sus consejos autoritativos como se los llama en en las constituciones o en los directorios de gobierno es muy importante tener en cuenta la influencia que tienen los sacerdotes del Verbo Encarnado sobre las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará es importante tener en cuenta esto porque teniendo en cuenta este factor podemos entender un montón de actitudes y el modus operandi que tienen las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará sabemos que el Instituto del Verbo Encarnado está intervenido ha tenido varios comisarios en la actualidad tiene un comisario y también se sabe que hay un gobierno paralelo a la sombra y que sigue gobernando a pesar de todas las indicaciones que han recibido de parte del comisario siguen dirigiendo siguen tomando decisiones y lo hacen sobre todo a través de los superiores provinciales que responden plenamente a la autoridad de este gobierno paralelo con respecto a las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará sucede algo parecido es decir ellas se siguen guiando en el consejo por todos los sacerdotes que aconsejan a la superiora general y a su consejo muchos de ellos forman parte de este gobierno paralelo que existe por lo tanto las servidoras obran de acuerdo con los consejos que le dan los sacerdotes consejos que tengo que aclarar son tomados de una manera literal y son llevados a la práctica como si más que de consejo se tratase de órdenes es muy muy difícil que una servidora se oponga al consejo de los sacerdotes que tienen la misión de acompañarlas en el gobierno ya sea del padre espiritual en el caso del consejo general o de los asesores en caso de los gobiernos provinciales y de los capellanes en caso de los gobiernos locales esto que digo me consta ya que he tenido mucha experiencia de gobierno y porque además de eso he participado de los capítulos generales que se han realizado a lo largo de la vida del instituto esta influencia esta interrelación que existe que aunque ellos nieguen que es una relación de obediencia en la práctica es así fue querida ya por el fundador y establecida en las constituciones se buscaron palabras y modos para que esta intervención del instituto en las servidoras no no fuese mal interpretada y para que recibiera la aprobación de la santa sede es muy importante aclarar esto porque aclarando esto uno puede también entender cómo es el modo en el que se manejan ahora las servidoras y la influencia que tienen los sacerdotes en este modo de obrar a continuación me parece muy importante profundizar un poco más sobre la relación que existe entre las servidoras del señor y la virgen de Matará y los sacerdotes del instituto del verbo encarnado existe una obediencia en cierto sentido ciega a ciertos referentes del instituto del verbo encarnado esto que digo no está escrito en ningún lado pero sí se transmite desde que uno ingresa en el instituto y a medida que uno va ocupando cargos de gobierno esto lo va asimilando de manera más profunda es de tener en cuenta que hay algunos referentes en el verbo encarnado que son sumamente importantes para el ejercicio de gobierno de las servidoras cuando hablo de referentes hablo de sacerdotes que tienen una gran autoridad moral para las servidoras que son incontestables y que en aquellos casos en los que alguna superiora se anima o quiere dudar poner en duda o objetar algo de lo que ellos han dicho esta hermana es corregida y en muchos casos incluso ya tildada de personas con mal espíritu que significa tener mal espíritu significa en la familia del verbo encarnado discrepar con las con las líneas principales de pensamiento del instituto y con los consejos que dan estos sacerdotes que son referencia para las servidoras cuando hablo de sacerdotes que son referencia para las servidoras me refiero sobre todo al padre Gustavo Nieto al padre Gonzalo Ruiz Freites al padre Diego Pombo al padre Daniel Sima que son sacerdotes ellos entre varios que sirven de referencia a las servidoras en el modo de gobernar en la transmisión del carisma no quiero dejar de nombrar también porque me parece importante al padre Miguel Ángel Fuentes que es el teólogo consultor de la congregación y que es a quien se le consultan todos los casos de moral más importantes e incluso ese sacerdote que tiene la autoridad para censurar un libro para impedir o aconsejar que un libro no se lea como ha sucedido ya y de lo cual yo tengo pruebas por lo tanto cuando este sacerdote dice que algo no está bien hay que pensar que no está bien y cuando él dice que está mal hay que pensar que está mal este modo de obrar que se ha ido imponiendo en la familia del oro encarnado es sumamente pernicioso ya que quita a las servidoras la capacidad de aprender a discernir lo que está bien y lo que está mal e incluso de tomar decisiones responsables de frente a distintas circunstancias o problemas todo esto que yo digo probablemente se niegue porque es el modo también de obrar del instituto del verbo encarnado y de las servidoras por eso nos parece importante dar a conocer esto que no es la opinión de una persona sino que son cientos las ex servidoras y muchas servidoras que en este momento piensan así sin mencionar todos los sacerdotes que han dejado el instituto del verbo encarnado y que también han visto las mismas falencias este modo de obrar es un modo sectario ya que se corta la libertad para poder razonar y tomar decisiones responsables a lo largo de estos años he visto yo muchos casos de accionar sectario en la familia del verbo encarnado cuando hay una hermana que no piensa como piensan las superioras como se piensa en general esa hermana es marcada y se le advierte a las demás de que esa hermana no está bien ese modo de obrar me parece sumamente perjudicial para la madurez humana de las religiosas quienes se acostumbran a que sus superiores tomen las decisiones y que sus superiores sean los que les digan lo que está bien y lo que está mal con las consecuencias lógicas como puede ser la de la manipulación de la conciencia o el abuso de la autoridad esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que muchos de los casos de abusos que han habido y hay en el instituto de las servidoras y en el instituto del verbo encarnado son negados y ocultados por las personas responsables que están en este momento ocupando cargos de gobierno de esto que digo hay pruebas más que suficientes que ya han sido dadas a conocer y denunciadas a las autoridades eclesiásticas por lo tanto me parece importante mencionarlo en este testimonio ya que lo que estamos buscando con él es que las personas de buena voluntad sepan que existe todo un entramado de manipulación y de abusos que el IBE del instituto del verbo encarnado no quiere que se sepa a continuación quiero relatar algunos casos importantes para ilustrar lo que yo estoy diciendo en este testimonio finalmente con respecto al padre Carlos Miguel Vuela quisiera comentar qué es lo que se nos dice a las hermanas desde que uno ingresa en la congregación el padre Carlos Vuela es siempre considerado como un gran santo muy perseguido por la iglesia se nos cuenta la historia de que fue expulsado de un seminario y que muchos obispos argentinos lo perseguían y esto por qué por su lucha contra el progresismo en la iglesia por lo tanto todo lo que se dice de él es mentira y él sufre una gran persecución debido a su fidelidad a la tradición de las enseñanzas de la iglesia esto es lo que se nos enseña todas las hermanas crecemos desde el punto de vista religioso con esta idea que se nos inculca guiada por la por los consejos de los sacerdotes con más autoridad moral ante las hermanas y por lo tanto es muy difícil para las hermanas llegar a la verdad porque uno crece convencida de que es todo mentira y que el padre es víctima de una gran persecución en este sentido esta falta de fidelidad a la verdad y este ocultamiento de la verdad hacia los miembros de la congregación es lo que yo quisiera denunciar en este momento haciendo remarcando sobre todo que es un modo de actuar verdaderamente sectario en donde no se le permite a los miembros acceder a toda la información finalmente antes de contar relatar mi situación personal quisiera también que se tenga en cuenta existen muchos casos de manipulación de conciencia de parte de los sacerdotes del IBE hacia las servidoras hay muchos casos de abusos sexuales comportamientos sexuales indebidos de sacerdotes del IBE hacia las servidoras o de sacerdotes del IBE hacia laicas y yo quisiera dar a conocer este hecho porque es algo que está totalmente oculto y que está hiriendo y matando a tantas personas en su alma entonces me parece sumamente importante que se sepa que esto está sucediendo que no se da a conocer que hay hermanas que no lo dicen por miedo o por vergüenza pero que ciertamente está es una realidad y es una realidad sumamente dolorosa detrás de una de un modo muy ascético de comportarse y de un rechazo a la relación sana entre los sacerdotes y las religiosas sobre todo de los seminaristas con las religiosas existen estas otras realidades dolorosísimas de casos de abuso y de manipulación me parece muy importante lo queremos dar a conocer para que la santa sede intervenga y ponga fin a todo esto también es nuestra intención pedir a las autoridades del instituto del barrio encarnado y de las servidoras que tengan la humildad para reconocer todas estas situaciones y poner remedio a esto para que no vuelva a suceder ya que ellos van a tener que dar cuentas a Dios de tanto mal hecho a las almas a continuación quisiera relatar de manera concisa la triste experiencia que tuve yo en el instituto de las servidoras del señor y de la virgen de matarán con respecto a un sacerdote de el ibe sobre todo quisiera decir que no fui la única que sufrió esto en ese momento y fuimos un grupo de seis religiosas aproximadamente no me consta que es específicamente lo que cada una sufrió algunas referencias me las dio el mismo sacerdote si me consta que dos de ellas participaron realmente en este grupo sufriendo y padeciendo lo que yo sufrí ya que con una de ellas estuvimos presentes en un encuentro con este sacerdote y la otra hermana porque en una situación de mucho dolor me buscó a mí para contarme lo que le había pasado esto sucedió al inicio de mi vida religiosa aproximadamente comenzó a mediados del año 1994 y terminó en 1996 cuando me trasladé con la comunidad de la Casa Generalicia a Roma este sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado tenía una gran autoridad moral ante los demás sacerdotes y ante las religiosas ya que él era el rector del Seminario Mayor de San Rafael este sacerdote se presentó como un benefactor en mi vida para hacerme el bien como un padre espiritual en un momento en el que yo estaba con muchos problemas y necesitaba realmente de la ayuda de un sacerdote fue un sacerdote que por temperamento es muy absorbente y tiene por naturaleza el arte de imponer su autoridad y su modo de ver las cosas por lo tanto hizo uso de ese tipo de características y en mi caso concreto realmente hizo un abuso terrible de su autoridad sobre mí manipuló gravemente mi conciencia obligándome a ver como bueno lo que era malo incluso con situaciones en las que yo misma objetaba y en las que él de una manera autoritaria y violenta me obligaba a pensar lo contrario por supuesto que todo comenzó de una manera muy sutil pero poco a poco este sacerdote fue aprovechándose más de su autoridad para hacernos daño y hacerme daño a mí con un comportamiento sexual sumamente indebido y perjudicial para mi alma y para mi salud psíquica este sacerdote nos mostraba la situación como venida del cielo ya que decía que una de las religiosas tenía visiones de la virgen también decía que todo lo que él nos hacía nos lo hacía porque era nuestro padre o porque la virgen lo quería así y bueno fue convirtiéndose poco a poco en una persona sumamente obsesiva hasta llegar a situaciones realmente yo diría aberrantes por las que ninguna persona tendría que pasar y mucho menos una religiosa la situación en la que yo me encontraba era sumamente dolorosa ya que mi superiora inmediata también estaba en el grupo la que en ese momento digamos también había superioras de otras comunidades miembros del consejo general por lo tanto en ese sentido yo me sentí sumamente sumamente violentada en en mi en mi voluntad en mi persona gracias a Dios y por una gracia especial de la virgen de Luján fui trasladada a Italia y una vez que tomé distancia de todas las situaciones en las que me encontraba pude ver con claridad la gravedad de todo lo que me estaba sucediendo inmediatamente di a conocer todo esto a través de la confesión a un sacerdote el padre Gonzalo Ruiz Freites este sacerdote admitió claramente que la situación era muy grave me dijo que lo iba a dar a conocer al fundador padre Carlos Miguel Buena y así lo hizo me hicieron escribir todo lo que me había pasado y el único consejo que recibí del padre Gonzalo Freites Ruiz Freites en ese momento fue el de olvidarme de todo olvidar este sacerdote y ni siquiera rezar por él y que era lo mejor que yo podía hacer nunca me ayudaron a ver que lo que a mí me había pasado había sido una situación realmente de abuso de autoridad psicológico de comportamiento sexual indebido etcétera sino que cargaron sobre mi conciencia toda la responsabilidad de tal manera que al año siguiente en el año 1997 cuando el padre Carlos Buena viajó a Italia me entrevisté con él le conté a él todo lo que me había pasado y el padre Carlos realmente se enojó muchísimo conmigo y de hecho desde ese momento cambió su actitud hacia mí también me comunicó el padre Gonzalo Rufreites que no iba a poder volver a ocupar un cargo de gobierno ya que con lo que yo había hecho no podía en un par de ocasiones varios años después manifesté nuevamente mi preocupación porque este sacerdote si bien en su momento fue sacado como rector del seminario mayor seguía en contacto con religiosas y trabajando en algunas casas de formación y yo tenía miedo de que él siguiera haciéndole daño a otras religiosas sin embargo el padre Gonzalo Ruiz me tranquilizó diciéndome que no me preocupara que todo estaba bien que este padre se había arrepentido una vez más volvió a manifestar mi preocupación hace aproximadamente cinco años pero nunca tuvo cabida la posibilidad de admitir de que lo que este sacerdote había hecho era realmente abusar de su autoridad y provocar una terrible manipulación de conciencia subjugación de las hermanas por lo tanto cuando hace aproximadamente unos dos años y medio me enteré de que este sacerdote se encontraba en la provincia de Estados Unidos predicando ejercicios a religiosas me preocupé mucho comencé a investigar nuevamente el caso a pedir consejo a plantear lo que a mí me había sucedido porque yo sentía realmente en mi conciencia y en mi corazón de que lo que a mí me había pasado había sido realmente un abuso aunque los sacerdotes del IBE no lo presentaran de esa manera finalmente me quiero dirigir a los responsables del dicasterio para el clero y quiero pedirles a ellos a través de este último mensaje que realicen una investigación cuidadosa sobre estos hechos sobre la persona de este sacerdote el padre José María Corbel para que pueda puedan evitarse situaciones del mismo género en el futuro durante 28 años esta situación fue tapada fue silenciada y me temo que pueda haber otras víctimas que hayan sufrido lo mismo y que también hayan sido silenciadas no es fácil manifestarse hablar públicamente pero en este caso mi único deseo es que el sacerdote sea alejado de su ejercicio investigado y en caso de que sea comprobado que reciba toda la ayuda necesaria para que en el futuro no vuelvan a suceder este tipo de situaciones tan tristes que lo único que hacen es ensuciar el rostro de nuestra Santa Madre Iglesia y dañar a tantas personas que después quedan olvidadas y en cierto sentido abandonadas a lo largo del camino muchísimas gracias y encomiendo toda esta labor de información y publicación de todos estos hechos a nuestra Madre Santísima Madre Santísima Madre Santísima Gracias.